Específicamente vamos a continuar con lo que ya debió de empezar, específicamente con el tema del carnaval, la organización del carnaval del próximo año y en forma paralela a la organización de lo que es el encuentro de los dos mundos, lo que fue anteriormente la cantata. Ahora, esto es lo que se viene de lo más cercano del encuentro de los dos mundos, ¿qué es lo más cercano que se viene a hacer? ¿Se va a realizar de nuevo esta actividad que se va a hacer en la Plaza de Armas o se va a hacer en otro lugar? ¿Cuáles son los trámites que se vienen realizando para realizar? Primeramente estoy viendo en conjunto con todas las agencias que han participado, las nuevas propuestas que van a salir a partir de las experiencias del año pasado. El tema es de que tenemos que reforzar y fortalecer estas actividades tan importantes que ya son producto del sector y debemos de tomar la mejor decisión en bien del beneficio de todos. ¿Correcto? Entonces recién estamos planificando este tema, seguramente la próxima semana ya tendremos algo concreto y puntual referente a dónde va a ser, cómo se va a llamar y etc. ¿Pero no se descarta de nuevo hacer una cantata de repente? No, una cantata, no, no, cantata no es la palabra, la cantata es una palabra que seguramente confundió, así que esa palabra ya está descartada, parece que provocó mucha confusión y así que sencillamente vamos a cambiar la forma. ¿Cómo se va a denominar ahora? ¿Cuál va a ser el desenglace de nuevo de esta nueva actividad que se va a realizar en noviembre? Específicamente es el Encuentro de Dos Mundos, sobre esa premisa tendremos que trabajar en conjunto con los historiadores de Cajamarca, con el sector respectivo, con los héroes del mismo para que podamos tener un producto de primer nivel. ¿Ahora se va a trabajar para el sector turismo en esta área del Encuentro de Dos Mundos que es algo significativo para Cajamarca? Definitivamente ya debemos de considerarlo un producto nuevo, como parte de todos los productos que tiene Cajamarca y con esto poder fortalecer el sector turismo con más actividades, con más productos que sencillamente Cajamarca nos va a conocer como una ciudad histórica, como una ciudad cultural, de mucha tradición. ¿Ahora se va a promocionar a todos los sectores de diferentes partes del Perú o cómo va a ser la difusión para este Encuentro de Dos Mundos? Bueno, el enfoque que siempre nosotros personalmente he realizado ha sido nacional, ¿no? Mi enfoque siempre ha sido nacional porque con todas las tecnologías que manejamos hoy en día, con todas las facilidades que tenemos, pues ya tenemos que pensar en el masivo y es el país, ¿no? Seguramente vamos a estar atacando las principales regiones como La Libertad, Arequipa, Lima, Piura y Cajamarca y con esto vamos a empezar ya a repartirnos a donde más vamos a promocionar estas dos grandes actividades y otras que seguramente ya van a aparecer en el camino.